Bien, como les comentaba anteriormente, este es el mapa de producción que la empresa Agrines nos facilitó como para llevar adelante este trabajo. Lo que en sí consta es en la primera columna establecer las metas y parámetros a las que la granja, según su potencial, tanto de instalaciones como genética, como nutrición y recursos humanos, puede llegar a dar. Ahora, después tenemos el mapa productivo dividido en 52 semanas, donde semana a semana se va completando sector por sector a donde se llegó dicha semana. Y esto lo que consta es, como decía anteriormente, a nosotros como nutricionistas nos brinda la herramienta fundamental para saber dónde hacer foco y dónde poder trabajar para poder armar una alianza estratégica y que vean un socio estratégico a la hora de brindarle nutrición. Es una herramienta muy validera, donde nosotros estamos viendo los resultados en base a mejores continuas, a lo que es el tema de encontrar dónde se están produciendo los problemas con una foto semanal o quincenal, y no encontrarnos después de un tiempo con que la baja productividad nos afectó la rentabilidad de la granja. Básicamente eso es una herramienta que nosotros le brindamos a nuestros clientes y por eso estamos muy convencidos de la forma de trabajar que estamos ofreciendo. Muchas gracias y nos vemos pronto.